Ya se acabó el momento, ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío Ya no queda nada lindo, aquel amor que sentíamos los dos, se ha perdido Ahora la soledad, se sienta a hablar conmigo, y se volva de mí, porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad, se sienta a hablar conmigo, y se volva de mí, porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Todo bonito se mueve, solo queda dolor, aquí en mi pecho Todo lo lindo se mueve, y no me siento bien, si no te tengo Y solo queda dolor, y mi corazón, hoy está deshecho Murió la pasión, y nuestra ilusión, ya se está perdiendo Todo lo bonito se mueve, y solo queda dolor, aquí en mi pecho Todo lo bonito se mueve, y no me siento bien, si no te tengo Es un fin de la margen, y el fútbol de Dios Ahora la soledad, se sienta a hablar conmigo, y se volva de mí, porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad, se sienta a hablar conmigo, y se volva de mí, porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad, se sienta a hablar conmigo, y se volva de mí, porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Si no te tengo, y solo queda dolor, y mi corazón, hoy está deshecho Murió la pasión, y nuestra ilusión, ya se está perdiendo Todo lo bonito se mueve, y solo queda dolor, aquí en mi pecho Todo lo bonito se mueve, y no me siento bien, si no te tengo Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mí, y antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar, a menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Que condena, ay, y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando me hicieron lo lleno de estrellas, con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que condena, ay, y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Oye, bro, ¿qué se amaba? Ay, ropa, sube la piel, y se sacó Hoy la vi pasar Y me di cuenta, y me di cuenta que jamás la olvidé, y todavía la quiero Y esta es mi vida que no puedo olvidar, y que no soy de hacerlo Y no puedo hoy, hoy la vi pasar Y sin querer se apoderar, y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé, y yo pensé que no existían, estaban más que muertos Tanto tiempo, tanto tiempo, y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Digan, que comenten lo que quieran Que nos busquen sin hacer Que nos cierran a la vez Aunque nos saquen del pecho al corazón Y que es inútil impedirnos este amor Que griten, que cumpliten interpensa Que sufrimos de demencia Que nos tomen de cabeza Aunque quieran separarlos sin razón Que quieran interponerse entre el culinado Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirige No es un amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi bebé Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijas Esta historia de los dos